Pido perdón, sintiéndome avergonzado por lo que también nosotros los fieles hemos hecho para transformar la creación de un jardín en un desierto, manipulándola a nuestro gusto y por lo que no hemos hecho por impedirlo. Pido perdón, sintiendo vergüenza, por cuando no hemos reconocido el derecho y la dignidad de toda persona humana, discriminándola y explotándola. Pienso en particular en los pueblos indígenas y cuando hemos sido cómplices de sistemas que han fomentado la esclavitud y el colonialismo. Pido perdón, sintiéndome avergonzado, porque cuando hemos tomado y seguimos siendo partícipes de la globalización de la indiferencia frente a las tragedias que transforman las rutas marítimas y las fronteras entre las naciones para tantos migrantes, de un camino de esperanza a un camino camino de muerte. El valor de la persona es siempre mayor que el de la frontera. En este momento escucho la voz de Dios que nos pregunta a todos, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermana? Perdónanos, Señor. Pido perdón, sintiéndome avergonzado por todas las veces que los fieles hemos sido cómplices o hemos cometido directamente abusos de conciencia, abusos de poder y abusos sexuales. Cuánta vergüenza y dolor siento cuando considero sobre todo los abusos sexuales cometidos contra menores y personas vulnerables que han robado la inocencia y profanado la sacralidad de los débiles e indefensos. Pido perdón, sintiendo vergüenza por todas las veces que hemos usado la condición del ministerio ordenado y de la vida consagrada para cometer este terrible pecado, sintiéndonos seguros y protegidos mientras nos aprovechamos diabólicamente de los pequeños y los pobres. perdónanos, Señor. Pido perdón en nombre de todos los que están en la iglesia, especialmente de nosotros los hombres, sintiéndonos avergonzados por todas las veces que no hemos reconocido y defendido la dignidad de la mujer, cuando la hemos hecho muda y subyugada y no pocas veces explotada, especialmente en la condición de la vida consagrada. pido perdón, sintiéndome avergonzado por todas las veces que hemos juzgado y condenado antes de ocuparnos de la fragilidad y las heridas de la familia. pido perdón, sintiéndome avergonzado por todas las veces que hemos robado la esperanza y y el amor a las generaciones más jóvenes, cuando no hemos comprendido la delicadeza de los pasos de crecimiento, de las tribulaciones de la formación de la identidad y no estamos dispuestos a sacrificarnos por su derecho a expresar sus talentos y su profesionalidad. pido perdón, sintiéndome avergonzado por todas las veces que hemos preferido vengarnos en lugar de dedicarnos a la búsqueda de la justicia. pido perdón, sintiéndome avergonzado por todas las veces que hemos vuelto la cabeza hacia la otra parte ante el sacramento de los pobres, prefiriendo adornarnos a nosotros mismos y al altar con una preciosidad culpable que quita el pan a los hambrientos. pido perdón, sintiéndome avergonzado por la inercia que nos impide aceptar la llamada a ser una iglesia pobre de los pobres y que nos hace ceder a la seducción del poder y a la adulación de los primeros lugares y de los títulos jactanciosos. pido perdón, sintiéndome avergonzado, porque cuando cedemos a la tentación de escondernos en el centro, protegidos dentro de nuestros espacios eclesiales, enfermo de autorreferencialidad, resistiéndonos a salir, descuidando la misión en las periferias geográficas y existenciales. perdónanos, Señor. pido perdón y me avergüenzo de todas las veces que en la iglesia, especialmente nosotros, los pastores, a quienes se nos ha confiado la tarea de confirmar a nuestros hermanos en la fe, no hemos sido capaces de conservar y proponer el Evangelio como fuente viva de eterna novedad, adotrinando y arriesgándolo a reducirlo a un montón de piedras muertas para arrojar a los demás. pido perdón, sintiéndome avergonzado, por todas las veces que hemos dado justificación doctrinal a un trato inhumano. pido perdón, sintiéndome avergonzado, por no haber sido testigos creíbles del hecho de que la verdad libera, por cuando hemos obstaculizado las diversas inculturaciones legítimas de la verdad de Jesucristo, que siempre recorre los caminos de la historia y de la vida para ser encontrado por aquellos que quieren seguirlo con fidelidad y alegría. pido perdón, sintiéndome avergonzado, por las acciones y omisiones que han impedido y dificultan la recomposición en la unidad de la fe cristiana y de la auténtica fraternidad de todo el género humano. perdónanos, Señor. pido perdón, sintiéndome avergonzado, por los obstáculos que se interponen en el camino de la construcción de una iglesia verdaderamente sinodal, sinfónica, consciente de ser el pueblo santo de Dios, que camina juntos reconociendo la común dignidad bautismal. pido perdón, sintiéndome avergonzado, por todas las veces que no hemos escuchado al Espíritu Santo, prefiriendo escucharnos a nosotros mismos, defendiendo opiniones e ideologías que hieren la comunión en Cristo de todos, esperada al final de los tiempos por el Padre. pido perdón, sintiéndome avergonzado, por haber transformado la autoridad en poder, sofocando la pluralidad, no escuchando a las personas, dificultando la participación de tantos hermanos y hermanas en la misión de la Iglesia, olvidando que todos estamos llamados en la historia, por la fe en Cristo, a convertirnos en piedras vivas del único templo del Espíritu Santo. Perdónanos, Señor.